Atención a la manada de buitres que acabamos de descubrir, vamos a intentar acercarnos. Se van a marchar Roberto, no te acerques mucho, no es buitre, no es buitre, no es buitre, pero aquello si, ese no es buitre, ese parece como una limoche o algo así, parece una limoche, increíble, tiene un pico de limoche, si, pero aquello son buitres, si, no te acerques más por que se van. Gracias. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.